Bueno, en relación a qué es el gatillante, creo que tras los resultados de este domingo he estado en una profunda reflexión en torno a cuál podría ser el aporte de nuestra candidatura. Ustedes saben que anteriormente, con el trabajo que hemos desempeñado como colegio y particularmente mi vocería, creo que hemos logrado tener algunas herramientas que quizá nos permiten hablarle a otro tipo de personas. Y en esa línea creo, y me comprometo a trabajar desde ya, justamente a escuchar a aquellas personas que no se sienten interpretadas en este proyecto. Dialogar con el gobierno, dialogar con nuestro candidato presidencial para poder incorporar esas miradas. En torno al rol, evidentemente creo que cada día tiene su afán y hoy día mi compromiso es trabajar para que en diciembre, sin duda, ganemos la próxima elección presidencial.